El Ministro de Planificación, Julio De Vido, hace minutos habló representando al Gobierno y dijo que se va a presentar una denuncia penal contra las Cámaras Empresariales por la violación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. El Estado, como bien decía usted, denunció penalmente al Secretario General de la CGT Hugo Moyano y al Gremio de Camioneros por las amenazas agravadas y la creación de una situación de peligro que impide el normal funcionamiento de transporte. Estas denuncias se hicieron hoy a la mañana, en tanto que el Ministerio de Trabajo impondrá multas justamente al Sindicato de Camioneros por el no acatamiento de la ley y advirtió que no recibirán a sus representantes si la Mesa no levanta justamente esta medida de fuerza. Hay una reunión prevista para mañana al mediodía, pero tienen que levantar primero la medida de fuerza para continuar justamente dialogando sobre las paritarias. Así que expectativa sobre todo lo que va a ocurrir en las próximas horas y reiteramos, el Gobierno está denunciando también a grupos económicos y a las empresas de transportes convirtiendo esta medida de fuerza en un locau patronal. Recién el Ministro de Planificación también hacía un relevamiento de la situación no solamente en la capital de Argentina, sino en todo el país. Hay dificultades en algunos sectores, pero se está trabajando. E inmediatamente se puso justamente al Ministro, al Secretario de Comercio Exterior, Moreno, a que se ponga a trabajar en lo que es la garantización del abastecimiento de combustible en todo el país y tratando de buscar justamente calmar a la población, tranquilizar sobre esta situación y buscar una salida lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.